El Ejército y la Policía Nacional junto a la Fiscalía General de la Nación lograron la incautación de 100 kilos de marihuana tipo Cripi en un operativo que se realizó en la Plaza de Mercado del municipio de Saravena. También se presentaron algunas capturas. En un operativo entre conjunto de la Policía, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación se logró la incautación de más de 100 kilos de marihuana tipo Cripi en el municipio de Arauquita. También se presentaron algunas capturas. Bueno, en el marco de Plan Choque 9, en trabajo conjunto policía, ejército y fiscalía, se logró la incautación de 100 kilos de marihuana en la Plaza de Mercado de Arauquita, dando como resultado la captura de dos ciudadanos, uno venezolano y otro colombiano, y la incautación de una camioneta y de tres equipos celulares. Según el comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Frey Pérez, esta marihuana iba con destino a Venezuela. Esta marihuana traía la ruta a Venezuela, la vía a Venezuela. Se hizo ese trabajo mediante labores investigativas. El acto oficial informó que en el operativo no se presentó ninguna persona herida. No, en este momento eso no pasó. La incautación de esta marihuana es un proceso que se lleva con la Fiscalía General de la Nación y hoy se dan los resultados. Bueno, es de resaltar, es de resaltar que esto es una investigación, unos procesos que llevamos con nuestra Fiscalía General de la Nación y con el apoyo del Ejército Nacional. Este es un proceso ya largo que llevamos acá, que el año pasado arrojó resultados positivos, buenos, y vamos a seguir trabajando en procura de desactivar estas organizaciones narcotraficantes y delincuentes que operan aquí en el Departamento de Arauca. Las autoridades del Departamento de Arauca avalúan el valor de estos 100 kilos de marihuana tipo Cripi. En este momento estamos estableciendo el valor comercial porque es una marihuana tipo Cripi y eso aumenta el valor. La marihuana tipo Cripi incautada en el municipio de Arauca provenía del Departamento del Valle. Bueno, esta marihuana en Valle del Cauca y toda esa parte donde sale por las vías nacionales. Por el momento se investiga las personas que fueron capturadas porque se encuentra uno de nacionalidad venezolana. En este momento estamos estableciendo sonadores de investigación. Había uno, un inmigrante de nacionalidad venezolana y otro colombiano que iban dentro del vehículo. También se investiga si el propietario del vehículo incautado había instaurado algún tipo de denuncia de hurto de este automotor. Estamos estableciendo en este momento, estamos en actos urgentes después de la captura, después de poner a disposición de nuestro antejuez de garantías. El operativo se llevó a cabo en la plaza de mercado del municipio de Arauquita.